Hola, muy buenos días. Arrancamos ya con nuestra modesta celebración del primer año de vida de la Unidad de Ciencia y Comportamiento y Política Pública que funciona aquí dentro del ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, con el apoyo expreso de la Presidencia. De hecho, aquí estamos desde el Salón de la Ciencia, precisamente, de Presidencia de la Nación. Y bueno, queremos agradecerles a todos que estén presentes y que nos den este voto de apoyo y de confianza, viniendo a escuchar a nuestras expositoras que luego presentaremos. Pero antes que nada, queríamos escuchar al Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, el doctor Gustavo Vélez, que obviamente sin su apoyo institucional y político, así como también si no hubiéramos contado con el apoyo del Presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, esta unidad no podría haber sido creada. Recordemos que hace un año, en plena pandemia, decidimos no esperar más avanzar por sobre los trabajos que ya de una manera informal, sin tener la creación de nuestra unidad que veníamos haciendo. Se decidió dar este paso institucional tan importante de crear la unidad por medio de una resolución fechada precisamente un 20 de julio. Así que además del Día del Amigo y del día en el cual el hombre alumnizó, tenemos ahora un nuevo evento para festejar. Como decíamos, el doctor Vélez iba a ser el que iba a conducir este evento porque no solo es nuestro jefe, es el Secretario de Asuntos Estratégicos, sino que por su pasado en organismos internacionales, sobre todo en el BID, él tiene un profundo conocimiento de la ciencia del comportamiento y fue su principal impulsor y él iba a conducir este evento. Bueno, una situación de último momento, una mezcla de un tema personal con institucional, debido a su alto cargo, estas cosas suelen pasar. Lo que él quiso es, si bien no podía estar presente, dejarnos un breve video en el cual cuenta un poco cómo fue la experiencia de la creación de nuestra unidad. Así que, si por favor lo podemos proyectar, después pasamos a la charla del Día. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirle unas palabras en este aniversario de la unidad de ciencias del comportamiento que hemos puesto en marcha como un esfuerzo, no solo dentro del marco del Consejo Económico Social, lo cual es inédito en la República Argentina porque revela el consenso y el acuerdo y el acompañamiento de múltiples sectores de la vida del país a nivel empresarial, sindical, de movimientos sociales, del sistema científico y tecnológico y por supuesto de la academia y de la sociedad civil. Ciencia y conciencia, decimos muchas veces que es lo que requiere y necesita nuestra querida República Argentina. Y esta unidad de ciencias del comportamiento está abriendo una brecha muy importante de conocimiento científico aplicado a las políticas públicas en coordinación y gracias al apoyo de organismos internacionales y también aplicando esto desde el terreno, buscando abrir un espacio de conocimiento que pueda traducirse en la mejor gestión de las políticas públicas. Por eso la serie de convocatorias que hemos formulado y los proyectos que han resultado seleccionados en merced al esfuerzo que ha hecho el Consejo Académico y que tuvo a cargo la evaluación de las iniciativas, abre una perspectiva muy interesante para ser continuada en el futuro. Simplemente repaso junto a ustedes, los deben seguramente conocer, algunos de los proyectos seleccionados. Por ejemplo, el estímulo de la lactancia materna, algo tan importante desde el punto de vista de las políticas sociales, cómo promover la educación bilingüe, bimodal en el caso de la discapacidad auditiva, el mejor aprovechamiento de los recibos para que se conviertan en recursos productivos en el marco de la economía circular, la mejora de la calidad de la alimentación del marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, un tema que hace no solamente la cantidad, sino la calidad de los alimentos. El uso de la telemedicina, algo que con tanto énfasis la pandemia puso sobre el espectro de las realidades de nuestros países y que la provincia de La Rioja quiere estimular a partir ahora de la nueva normalidad. Y sirven también, por ejemplo, los casos de acoso y violencia de género, la prevención de ellos en el transporte ferroviario, que es otro elemento también que va a estar abordando esta serie de experimentos en materia de la unidad de ciencia del comportamiento y en materia de esta experiencia inédita que se está abriendo en nuestro país. Por supuesto, el camino es largo, por supuesto, hay muchísimo por hacer, pero yo no querría dejar de destacar y de subrayar que a medida que se profundice en el conocimiento en esta materia, la aplicación del mismo a la realidad de la República Argentina, a la realidad de nuestro pueblo, de nuestras políticas públicas en todas sus dimensiones, tiene cada día más una importancia decisiva, una importancia capilar. En medio, por supuesto, de crisis tan importantes como las que estamos viviendo, estos temas pueden sonar excesivamente sofisticados, excesivamente cualitativos, pero son sin duda muy importantes porque también pueden dar impactos y pequeños, entre comillas, empujoncitos virtuosos que mejoren también los grandes impactos. Cito lo que seguramente ustedes ya conocen y han leído el libro de Daniel Kahneman y Kas Sassen que tiene que ver con el ruido, noise. Yo lo leí y realmente me apasionó porque tiene muchas cuestiones que hacen también a la realidad de nuestro país. Cómo muchas veces los ejos emocionales y los ejos cognitivos deforman la percepción de la realidad, cómo las dinámicas de grupo a veces no son capaces de advertir adecuadamente las consecuencias de los actos, cómo los prejuicios y a su vez los humores emocionales terminan dinamitando posibilidades de consenso, de acuerdo o de políticas públicas que sean mucho más sólidas desde el punto de vista estructural. Entonces, más que nunca, les agradezco muchísimo la participación. Sé que se reúnen en redes habitualmente. Les agradezco muchísimo también el aporte a las organizaciones internacionales. Hoy, tanto Florencia como Meri del BIDI de Naciones Unidas nos van a estar acompañando con la última novedad que a ellas les está resultando en la aplicación de estas políticas o de estas iniciativas de ciencias del comportamiento del resto de los países. La mirada global es muy importante. Y por supuesto, también le agradezco muchísimo a Fernando Torrente, a Iván Budasi, tanto desde INECO como de nuestra Unidad de Ciencias del Comportamiento, junto al doctor Ángel Elgier, que en el Hospital Posadas también tiene un campo de aplicación de estas cuestiones. A todos y a todas les agradezco mucho. Les quiero decir que los vamos a seguir acompañando, las vamos a seguir acompañando. Esta Unidad de Ciencias del Comportamiento ha venido para quedarse en nuestro país. Le queremos dar una dimensión federal y vamos a hacer todos los esfuerzos para que cada vez más las políticas públicas estén basadas en evidencia científica y en un corazón sensible para atender a la enorme magnitud de desafíos que debe atender nuestra República Argentina. Muchísimas gracias. Estoy cerca de ustedes en estas deliberaciones y en esta celebración sobria del primer aniversario de la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Viendo al piso como si esto fuera un canal de televisión. Bueno, lo que nosotros queremos en ausencia para que no quede mal, agradecerle al secretario Eli que es claro que sin su impulso esta unidad no estaría creada ni estaríamos aquí reunidos. Primero, para nuestra reunión de hoy es una pequeña moción de orden. Tenemos posibilidad de escuchar esta sesión en inglés y en español. Por favor, elijan el canal adecuado en el zócalo de la pantalla. Por otro lado, quien quiera dejar sus preguntas vía chat puede hacerlo y también tenemos la posibilidad de al final también hacer las preguntas que quieran formular verbalmente si nos queda tiempo, pero aquellos que quieran ir adelantando las preguntas por chat lo vamos a poder hacer. También contarles que estamos acá con Fernando Torrente, que es el director de la cooperación BID-INECO que ha sido un pilar sustancial también sin su colaboración tanto personal como institucional de INECO. Esto no hubiera podido seguir adelante. La cooperación BID-INECO nos ha dado apoyo técnico y también apoyo económico para que la unidad pueda seguir adelante. Aquí lo tenemos a Ángel Elquiel que es un psicólogo que está a cargo de nuestra unidad especial que hemos creado con la gente del Hospital Posadas, quien ha sido lo suficientemente generosa, no solo como para permitirnos, sino para llamarnos para ver cuáles de las herramientas que nosotros aplicamos pueden ser utilizadas dentro de un establecimiento en el cual ocurren 20.000 personas por día. Y después Paula Acacia, aquí es la coordinadora de nuestra unidad, junto con Jorgelina Bertoni, que está por acá dando vueltas, chequeando las cosas de último momento, quien también ha sido el soporte fundamental de nuestra unidad en este año. Y también a la distancia está ahora haciendo un trabajo académico en Múnich, Joaquín Navajas. Joaquín es el director de la Red Argentina de la Ciencia de Comportamiento y Políticas Públicas, con quien nos reunimos al menos una vez al mes, en donde traemos profesores invitados y practitioners, gente que trabaja en el terreno para hablar de nuestros temas de ciencia de comportamiento. Y fue Joaquín precisamente quien me retó por el nombre que en el brainstorming que hicimos un poquito aquí le pusimos a nuestra charla, que se llama Más allá de los papers. Claramente, él ve el tipo de paper en el cual trabaja él, que declara que nosotros estamos de acuerdo en ese tipo de papers. Cuando a nosotros se nos ocurrió poner esto más allá de los papers, quizá a mí, lo que estaba viendo son los errores que cometemos sobre todo nosotros, muchos abogados, muchos economistas que por allí hacemos un gran desarrollo teórico, pero no vamos al territorio, al terreno a probar qué pasa con esas cuestiones que están formuladas a nivel teórico. O no nos tomamos el trabajo ni tenemos el método que se necesita precisamente para formular esos papers, para avanzar en medir si lo que anduvo en otros países, en nuestro contexto, puede ser empleado. Y creo que ese es el mayor desafío que tenemos desde nuestra unidad. Uno hacia adentro es dejar de pensar la teoría, no pensar en una aplicación directa de los resultados de otros países a la Argentina y probar en el terreno. Y allí la mentalidad de paper nos es muy útil porque nos ayuda a medir, a ordenarnos, a establecer procedimientos y protocolos. Un montón de pasos a los cuales quienes trabajamos en políticas públicas no estamos acostumbrados. Y quizá esos son los mayores desafíos y, siendo sinceros, uno de los mayores obstáculos que tenemos en el desarrollo de nuestra unidad. Cómo formalizar estos procedimientos para que podamos contar, pesar y medir las cosas que hacemos. Si sirven o no sirven. Si esos ensayos que hacemos controladamente y de manera experimental pueden ser trasladados a la práctica. Y sobre todo, no gastar los fondos del Estado Nacional, Provincial o Municipal en experiencias que no sabemos si funcionan o no en la Argentina. Que quizá funcionan en otros lados, pero que antes de aplicarlas tenemos que probar. Y ese es uno de los principales desafíos que tenemos hacia adentro de la unidad. Y hacia afuera también tenemos otro desafío que se vincula con esto de la mentalidad de paper. Que es romper el prejuicio de que la ciencia y el comportamiento son únicamente un desarrollo académico. Bueno, hay tres premios Nobel de Economía, hay una gran bibliografía y hay un caudal de publicaciones en la actualidad impresionante en relación a este tema. Pero tan importante ha sido esto, no solo en el aspecto teórico, sino en el aspecto práctico. Y esto nos hablará Meri hoy. Que dentro de las cinco prioridades que ha establecido el Secretario General de Naciones Unidas para todo el mundo, una de ellas es la ciencia del comportamiento. Entonces, hacia afuera nosotros también tenemos la obligación de hablar con nuestros funcionarios, hablar con nuestra burocracia para decirles, hay otra herramienta. Que no pretende reemplazar las tradicionales. No pretendemos reemplazar la ley de la oferta y la demanda, los estímulos económicos, los incentivos. Tampoco pretendemos que los castigos, las multas, las amenazas de prisión no influyan en la conducta de la gente. Pero hay otras cuestiones. Para terminar la última milla de completar aquellas políticas que no llegan a algunos sectores o que las herramientas tradicionales han demostrado que no funcionan, ese es el desafío nuestro de convencer a los gobiernos de todos los niveles y a las burocracias de todos los niveles de que esto sirve. Y sirve para cuestiones prácticas. Entonces, agradecemos a Meri y a Florencia que estén con nosotros porque ellas han pasado ya una experiencia larga de trabajar con estos temas y de ver cómo pueden implementarse estos desarrollos, inicialmente teóricos, luego probados a nivel internacional, a cada uno de los países en los que ellos trabajan desde sus organismos internacionales. Entonces, primero vamos a presentar a Florencia, a quien, no sé si le gustará este apelativo, pero es casi la madrina de nuestra unidad porque ha sido la que nos ha guiado, nos ha ayudado y nos ha dado el empuje necesario para que la podamos llevar adelante. Y bueno, le pedimos a Fernando que la presente. Hola, buenos días. Bueno, es un placer para mí estar aquí y presentar a Florencia que, como Iván decía, es una de las inspiradoras e impulsoras del desarrollo de la unidad y también del enfoque de ciencia de comportamiento en nuestra región a partir de su trabajo en América Latina, especialmente. Florencia es economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo, coordina la Agenda de Desarrollo de Primera Infancia del Banco en su background académico. Ella es doctora, es PhD en Economía de la Universidad de Oxford y tiene dos másteres en Economía y en Desarrollo Económico y su trabajo se focaliza especialmente en todo lo que es desarrollo en primera infancia y evaluación de impacto de los programas de protección social. Ella, además, ha estado trabajando en los últimos años especialmente en todo lo que es el desarrollo y aplicación, implementación de las ciencias del comportamiento en nuestra región, con énfasis y foco en todo lo que es evaluación de impacto de estas estrategias y para eso ha apoyado y trabajado en diversos estudios de implementación de ciencias del comportamiento en la región, viendo su impacto a través de mediciones y su escalabilidad. Y ella hoy actualmente es asesora y ha desarrollado trabajos en más de 10 países de Latinoamérica relacionados tanto con primera infancia como ciencias del comportamiento. Así que es un placer para nosotros tenerla acá y que pueda compartir toda la experiencia de estos años desarrollando este enfoque comportamental. Florencia, te escuchamos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Bueno, buenos días. Es un placer estar con ustedes para celebrar el primer aniversario de la unidad de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y del CES de la Presidencia de Argentina. También un gusto compartir el panel con Mary McLennan, del Grupo de Ciencias Conductuales de Naciones Unidas, con quien hemos compartido ya varias instancias en un grupo de trabajo sobre el COVID. Y yo, como Ángel también ahí sentado, trabajo bastante en temas de primera infancia. Y hay un consenso que el primer año de vida de un niño es probablemente el más importante. Se forman millones de conexiones neuronales y se genera una revolución del desarrollo físico y mental. Y creo que este primer año de vida de la unidad también ha generado varias revoluciones. Iván y Fer lo pueden contar más en detalle, con éxitos, desafíos y, por supuesto, aprendizajes. Que desde el BID hemos testimoniado de primera mano. Y quisiera empezar no solo felicitándolos por este primer año y deseando que sean muchos más, como decía el secretario Bélis, sino también destacar la tenacidad, la apertura de acoger esta línea de trabajo y de crear un área nueva para seguir explorando ideas basadas en la evidencia y elaborando acciones acordes. Y en este espíritu de cumpleaños, quiero empezar contándoles sobre los más de 40 años que tiene esta disciplina y los autores del artículo más citado de la historia en economía, Daniel Kahneman y Amos Bersig, fueron quienes sembraron la semilla de esta idea muy poderosa que es que los humanos nos equivocamos. Tomamos decisiones irracionales, nos cuesta procesar la información, nos dejamos guiar por intuiciones, nos afectan las emociones del momento, nos cuesta entender qué nos conviene e incluso cuando lo entendemos nos cuesta mucho actuar en consecuencia porque nuestra voluntad tiene límites. Durante los más de 40 años que siguieron a la publicación de Prospect Theory, que es este paper de Kahneman y Bersig, la economía y el comportamiento evolucionan en muchas direcciones, pero siempre con la premisa fundamental de entender cada vez mejor cómo los seres humanos tomamos decisiones. Pasó mucha agua bajo el puente desde el paper de Kahneman y Tersky de 1979 y hoy casi cualquiera de los mejores programas de doctorado en economía tiene un grupo de profesores haciendo investigación en economía y comportamiento. Cada vez más las revistas más prestigiosas publican estos papers, como mencionaba Iván, estos artículos del área y cada vez enseña más como parte del mainstream ya no es una corriente alternativa o accesoria. Y algo parecido pasa en el mundo de las políticas de gobierno. Las Natch Units, organizaciones que se encargan de aplicar los conceptos de economía y el comportamiento a las políticas públicas y que empezaron como una idea delirante del gobierno británico, se reprodujeron rápidamente a otros gobiernos y organizaciones del mundo, incluyendo la famosa Natch Unit del gobierno británico, el BIT, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, que Mary nos contará más sobre eso, el BID y varios, varios países desarrollados y el gobierno argentino, que está intentando la expansión de estos conceptos en todas las áreas de gobierno. Hoy existen más de 200 organizaciones de este tipo dedicadas a detectar sesgos en la forma de decisiones y a diseñar políticas basadas en estas perspectivas. Una Natch Unit, por ejemplo, puede asesorar una campaña para promover la vacunación COVID por medio de cambios en el tamaño de las letras, el tipo de las imágenes y hasta los mensajeros de las comunicaciones que un Ministerio de Salud tiene pensado lanzar. O proponer, por ejemplo, la eliminación de pasos burocráticos innecesarios para postular a becas universitarias o a programas sociales. Y todo este conjunto de herramientas, que ya no es tan nuevo, nos dio y nos sigue dando más versatilidad para resolver problemas concretos. En el 2021 y aún hoy, por ejemplo, todo este conocimiento acumulado sobre cómo motivar la vacunación usando economía del comportamiento sirvió para diseñar campañas de vacunación contra el COVID-19 y aumentar a muy bajo costo la cantidad de gente vacunada. En un estudio entre muchos, muchos que hubo, que se publicó en Nature, los autores encontraron efectos de hasta seis puntos porcentuales en la probabilidad de vacunarse después de recibir unos pocos mensajes de texto. Y el contenido de estos mensajes se basó en la idea simple y poderosa que siempre los humanos, no siempre los humanos, tomamos decisiones racionales. Y ya que hablamos del tema COVID, desde el VI trabajamos intensamente con los países en temas de comunicación efectiva, la intersección de la agenda digital y conductual. Apoyamos a varios países. Uno de los ejemplos que me viene a la cabeza es la Secretaría de Innovación y Tecnología de San Pablo, en Brasil, donde diseñamos una intervención de mensajes de texto apuntando a incrementar el uso de barbijos y el distanciamiento social. Y aprendimos que mensajes que destacaban el deber cívico fueron los que más movilizaron a adoptar estas conductas preventivas. Más recientemente también trabajamos con, por ejemplo, el gobierno de Belice y Barbados para aumentar la vacunación COVID, destacando temas relacionados con la seguridad, con la efectividad y con los efectos secundarios de las vacunas. Y ya que empecé a hablar sobre el trabajo del BID, esto me da pie para el segundo tema al que quería hablarles, que es la agenda del BID en los temas conductuales, y algunos ejemplos de éxitos y fracasos, o no tan éxitos. En medio de la grave situación que está pasando Latinoamérica en la pospandemia, en el BID seguimos trabajando y colaborando con los países para apoyar el proceso de recuperación. Y en nuestra visión 2025, reinvertir en las Américas, es el mapa de ruta para ayudar a la región a encontrar un punto de inflexión durante estos momentos de crisis. En ese contexto, hace ya cinco años que desde el banco vimos el potencial de las ciencias del comportamiento para la agenda, no solo analítica, sino sobre todo operativa de un banco de desarrollo. Hicimos un esfuerzo grande para entender cómo la agenda, esta agenda puede complementar la agenda tradicional y hasta qué punto solucionar problemas muy difíciles que atraviesa la región. Y acá quiero citarlo, Iván, de una llamada que tuve el otro día, y es una frase que él armó muy bien. Somos súper conscientes que el uso de las ciencias conductuales no va a curar el cáncer de pulmón, ni la desnutrición, ni va a ser la revolución industrial. Pero sí nos sirve para apelar un espectro más grande de herramientas, herramientas más flexibles de política pública, que tienen un costo muchas veces cercano a cero. Y esto lo digo en base a la experiencia de nuestro trabajo. Tenemos casi 90 proyectos en nuestra cartera, escala en toda la región, en casi todos los temas prioritarios del banco, educación, salud, migración, primera infancia, impuestos, conservación de agua, de energía. Y algunos de estos fueron diseñados desde el comienzo con una evaluación rigurosa. Y esto hace que nos podamos saber qué funcionó y qué no funcionó. Y les voy a dar un par de ejemplos de éxito y de no tanto éxito. Todos conocemos sobre las enormes brechas de ingreso que existen entre los hombres y las mujeres, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Se hizo un estudio en los Estados Unidos con el objetivo de aumentar el porcentaje de mujeres que estudian economía en la universidad. Una especialización muy, muy, muy dominada por los hombres en ese país y globalmente. Se expuso a las estudiantes inscritas en clases introductorias de economía a mujeres exitosas y carismáticas que se habían especializado en economía en la misma universidad. La intervención, solo eso, estar expuesta una profesora mujer, aumentó la probabilidad de especializarse en economía en ocho puntos porcentuales. Este es un efecto muy grande, dado que el 9% de las mujeres se estaba especializando en economía en la línea de base. Más importante aún, dado que estas jóvenes planeaban especializarse en carreras de bajos ingresos, como son las humanidades, esta intervención de muy bajo costo puede considerarse muy prometedora para aumentar los ingresos futuros de la fuerza laboral femenina y entonces disminuir los niveles tan altos de pobreza que existen entre las mujeres. Otro ejemplo corto, esta vez de Argentina y que me gusta mucho contar, es el tema de eficiencia del gasto público en salud, un tema muy importante para el banco, y un problema persistente en la región entera que tiene que ver con la sobreprescripción de medicamentos. Junto con Fundación INECO, liderado por Fernando y con el PAMI, enviamos correos electrónicos a médicos de cabecera informándoles sobre su nivel de prescripción de medicamento en comparación con sus pares. O sea, apelando al poder de las normas sociales. La intervención sin costos generó ahorros anuales de doscientos treinta y cinco mil dólares al PAMI. Imagínense todo lo que se pueda hacer con ese dinero en Argentina. Algo que no salió como se planificaba. En América Latina, menos de la mitad de los trabajadores ahorran para su retiro, y eso es preocupante, por los niveles de pobreza que tienen estos trabajadores en la tercera edad. Mis colegas de la Unidad de Mercados Laborales realizaron varios estudios donde se invitó a los trabajadores independientes de varios países, Colombia, Perú, Chile, entre otros, a participar en esquemas de ahorro voluntario a través de metas y con mensajes de texto basados en las ciencias conductuales. En un estudio con casi un millón de trabajadores independientes en Chile, el efecto fue cero. No hubo ninguna diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. ¿Por qué? Hay varias hipótesis. ¿Vuelvo? Ya estamos. Dale. Decía que el efecto fue cero en este estudio con un millón de trabajadores independientes en Chile. No hubo ninguna diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. ¿Por qué? Hay varias hipótesis. Tal vez los trabajadores independientes valoran más la liquidez hoy que un retiro, que tenemos retiro en el futuro, tal vez porque tienen muchos sesgos en el presente, o tal vez prefieren otros mecanismos de ahorro para el retiro que no son estas cuentas individuales que se proponían. En todo caso, aprendimos del no éxito porque algo que había funcionado muy bien en países de mayor ingreso no funcionó con los trabajadores independientes chilenos. Y la gran enseñanza es que casi nada es generalizable. Lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro. Y por eso es que se vuelve tan relevante experimentar antes de llevar a escala una política. Entonces, un poco para ir cerrando, en sus primeros añitos, la economía del comportamiento mostró un montón de resultados desafiantes, contraintuitivos y hasta divertidos que veíamos en los libros de Ariely. Con el tiempo lo divertido y curioso, pero no replicable, fue perdiendo fuerza, iban quedando hallazgos un poco menos divertidos, pero más robustos, más replicables y más útiles. Y hacia allí debería tender la economía del comportamiento. Una disciplina más adulta, de 40 años, tal vez un poco más aburrida, pero muy útil. Y espero que hacia allí irá, no solo desde la investigación, sino también la implementación de políticas públicas. La proliferación de Natch Units, ya no solo en países desarrollados, parece indicar eso. Y las más de 200 organizaciones de este tipo dedicadas a detectar sesgos en la toma de decisiones y a diseñar mejores políticas públicas, hacen grandes esfuerzos para entender cómo mejorarlas. Cuando lo que importa es mejorar la efectividad de una política, no es tan relevante si el resultado es curioso, contraintuitivo o esperable. Lo importante es si funciona o no, y a qué costo. En definitiva, el BID consolidó una agenda grande de trabajo en este campo, y no fue fácil, pero la sola idea de agregar un componente a un proyecto, o cambiar los detalles alrededor de lo que ya se iba de todas formas a implementar, no cuesta mucho. A veces no cuesta nada. Diseñar programas correctamente cuesta muchas veces lo mismo que hacerlo de forma incorrecta. Y una lección central de todo este trabajo es que pensamos que sí vale la pena que los países incorporen estos aprendizajes en la agenda y en el diseño de sus políticas públicas, y de vuelta, esto no quiere decir que todas las intervenciones van a tener éxito, como ya comenté, es una herramienta más en el espectro de políticas, pero vale la pena porque cuando funcionan pueden ser tremendamente costo efectivas. Por eso es que desde el BID apreciamos y felicitamos este primer año de esta agencia, y estamos encantados, muy contentos de estar acá apoyando esta iniciativa, y seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Florencia. O sea, nada, genial, lo que nos contagia entusiasmo, por eso creo que eso de madrina la vejenta, pero ven que simplemente madrina espiritual a pesar de ser mucho más joven que todos nosotros. Así que gracias Florencia. Y hay alguna, hay la vía a Rita Tanús, a Roberto Tomasino, a Irene Sacone, que nos está ayudando a trabajar en el hospital Posada, que son administradores gubernamentales, ese cuerpo estatal, quizá poco conocido, y que, bueno, es una de las intenciones del gobierno volver a reflotar una quinta promoción que comenzó, tres promociones con Alfonsín, ni una cuando Vélez estuvo a cargo de la Secretaría de Función Pública, y no recuerdo simultáneamente del Ministerio de Justicia, pero cómo ellos siempre remarcan que son como la memoria permanente del Estado argentino, la necesidad de procedimiento. Por eso es súper interesante lo que decía Florencia sobre eso, sobre cómo simplemente, digamos, las herramientas que nosotros utilizamos, más allá del fondo, el hecho de establecer un cuidado particular en cómo hacemos las cosas, en cómo las normatizamos, en cómo establecemos protocolos, y cómo redactamos las normas, eso solo por sí mismo implica un gran cambio. Estamos en Tucumán trabajando con un grupo académico y con el organismo regulador, y con la empresa de servicio público de energía eléctrica de Tucumán, en varios puntos, pero quizá pensar en cómo reformar el diseño de las facturas. Y eso lleva en muchos países a ahorrar energía, pero también cambia mucho en la percepción de transparencia del sistema, porque todos los que trabajamos, yo vengo de ese área de servicios públicos, en mi ejercicio y en mi docencia de abogado, bueno, la verdad que a mí, que soy supuestamente especialista en el tema, me cuesta entenderla. ¿Qué le pasará al común de la población? Bueno, entonces, no solo desde el lado del cambio en el fondo, sino también en cómo ayudamos a que las cosas se entiendan mejor, la ciencia y el comportamiento tiene mucho para trabajar. Y ahora, queremos escuchar a Merrick McLennan, que ha estado de los dos lados del mostrador, porque ella tiene una gran experiencia profesional de trabajar en ciencia del comportamiento en Canadá, en Australia y en el Reino Unido, en donde ha estado, como dicen los británicos, going by the book, donde lo que se trata de hacer siguiendo lo que prescribe la academia y las buenas prácticas, que es desde el corazón del poder. Nosotros aquí en Casa Rosada o en el Privy Council en Canadá o al lado del primer ministro en el Reino Unido o en Australia, Merrick ha estado a cargo de trabajar estos temas para convencer a los políticos y a la burocracia de aplicar ciencia del comportamiento. Y ahora tiene otro paraguas y otro lugar donde ve con una visión mucho más amplia el bosque de los países del mundo. Está a cargo de la unidad de Naciones Unidas que se dedica específicamente a la innovación, pero a la innovación en ciencia del comportamiento. Y desde allí despliega sus conocimientos técnicos, pero también su gran experiencia a nivel de piso, a nivel de suelo y de estructura institucional que ha forjado trabajando en los países que les he comentado. Por eso, menudo desafío tiene, no solo por trabajar en Naciones Unidas, sino porque tiene un secretario general como Guterres que ha puesto, como charlábamos hoy, como una de las prioridades centrales de su agenda, la implementación de la ciencia del comportamiento en todos los aspectos. Y cuando digo en todos los aspectos, no es en las cosas más tradicionales, como trabajamos aquí con Ángel, con Fernando y con Paula en temas de salud, de educación, de vacunación, de ahorro de energía, de cobro de deuda. Naciones Unidas están utilizando herramientas conductuales para el manejo de los procesos de paz, para trabajar en la crisis de refugiados. O sea, eso lo contaba Florencia, el espectro que tenemos para trabajar y para complementar las políticas públicas tradicionales es enorme. Por eso es que le agradecemos a Mary que se haya hecho el tiempo para estar con nosotros y, bueno, le damos la palabra para que en este ratito nos pueda, o pueda entusiasmar a muchos los que están hoy aquí mirando para dedicarse a la ciencia del comportamiento. Muchas gracias, Mary, te escuchamos. Muchas gracias por esa amable presentación. Es un honor estar con todos ustedes para conmemorar el primer aniversario de la unidad. Trabajamos, o yo trabajo en la ONU para la Secretaría General en Ciencias del Comportamiento. Tengo mucho trabajo hecho en esto, al igual que Florencia, que ella realmente es una líder y lo ha sido durante muchos años en este aspecto. A mi presentación, voy a hablar sobre las lecciones aprendidas en Naciones Unidas y lo que le puede servir a los que están escuchando hoy. Por ahí, tal vez pueda mencionar experiencias de trabajo con distintos gobiernos, consejos en Canadá, por ejemplo, siempre tratando de fomentar la aplicación de las ciencias del comportamiento. Puedo hablar horas y horas sobre este tema, pero hoy voy a dedicarme específicamente a la ONU. Como dije, el grupo de ciencias del comportamiento de la ONU reúne a mil colegas del sistema de la ONU, más de 60 entidades en 110 países. Esto muestra el gran interés y la demanda que hay en todas partes en el sistema de la ONU. Estos colegas trabajan en distintas geografías, distintos aspectos, trabajan en la paz, en economía y también hay distintas personas que tienen mucha experiencia como científicos del comportamiento y otros que trabajan o vienen, provienen de otros campos. Siempre tratamos de dar mucho apoyo a través de la alianza con otros gobiernos y otras entidades fuera de la ONU, como puede ser el BID. Esto muestra que el apoyo va de abajo hacia arriba para la implementación de las ciencias del comportamiento. Y también tenemos apoyo de arriba hacia abajo desde el secretario general en sí de la ONU. Quien ha leído sobre las ciencias del comportamiento en la ONU, habrán visto que el secretario general convocó y identificó a las ciencias del comportamiento como una herramienta crítica para poder avanzar con el mandato de la ONU y que es importante que todos trabajemos en forma colaborativa en torno a este tema dentro del sistema de la ONU. Es importante incorporar las ciencias del comportamiento en la estrategia. El gobierno de la Argentina ha trabajado en esto, ha incorporado las ciencias del comportamiento en la agenda en común. Y esto es lo que destaca el secretario general. Áreas como el comportamiento, las ciencias del comportamiento, manejo de datos, para poder avanzar y hacer progresos en la agenda del secretario general incorporado en la estrategia. Hace cuatro años que trabajo en la ONU, desde el principio hasta este momento, se ha modificado la cantidad de personas que preguntan, que tienen interés y que trabajan en las ciencias del comportamiento. El secretario general publicó una nota orientativa que le puedo compartir si están interesados en leerla, donde se da más detalles respecto de lo que hace la ONU, habla de áreas programáticas y de política, y también áreas de gestión y administrativas. Esto quizás es un abordaje exclusivo, porque nosotros estamos trabajando en la parte burocrática y también programática, en cuanto a cómo opera la ONU, la forma en que trabajan nuestros colegas, y también cómo la ONU actúa como interfaz con otros externos. Esa es la visión del secretario general en cuanto al sistema de la ONU y más allá. También me gustaría destacar otro documento publicado recientemente que cubre la experiencia de 25 entidades de la ONU. Si quieren ver qué está haciendo la ONU en este sentido, los aliento a que lo lean. Este informe cubre cuatro factores que posibilitan la implementación de las ciencias del comportamiento. Se ven las experiencias de estas 25 entidades del sistema de la ONU y otros externos. Generar, por ejemplo, una cultura que apoye las ciencias del comportamiento. Es importante que la gente entienda qué es la ciencia del comportamiento. Florencia hizo una labor fantástica al hablar sobre la evolución y cómo cambió la visión y las percepciones de la gente respecto de estas ciencias, pero también identificar qué agrega valor. Lo que estamos tratando no es de que todos sean científicos del comportamiento, sino posibilitar que la gente entienda en qué sentido pueden agregar valor a través de la implementación de las ciencias del comportamiento. Esto se puede hacer a través de oportunidades de capacitación, pero no se trata solamente de conocer la teoría y aprender, sino también poder implementarlo en la práctica. Saber cómo establecer el alcance de un proyecto suele ser un desafío. Entonces es importante generar oportunidades donde las personas aprendan haciendo y a través de la formación de alianzas. En Argentina, muchos miembros de la academia de todo el mundo están trabajando de esta manera y con el apoyo de los gobiernos. Apoyar la implementación de las ciencias del comportamiento. Esto ya es más a nivel organizacional. Entendemos que hay aplicaciones o proyectos salteados de ciencias del comportamiento, pero no hay una implementación congruente. Por eso queremos que se aplique en forma más consistente las ciencias del comportamiento. Y por último, este es un punto bastante obvio, podría decir, pero es importante para nosotros, teniendo en cuenta lo extensa que es Naciones Unidas y el alcance que tiene. A veces nos preguntan, la misma pregunta, de distintas áreas del sistema de la ONU en paralelo. Entonces es importante vincular a todos los que trabajan en este segmento y poder armar esta comunidad de abajo hacia arriba para dar apoyo a las ciencias del comportamiento. Sí, simplemente ver que otras organizaciones implementan las ciencias del comportamiento ya tiene mucho impacto en el trabajo de otras áreas. Son factores de diseminación de los que vamos a seguir hablando más adelante. También quiero compartir algunas áreas de oportunidad en cuanto a la implementación dentro del sistema de la ONU. Se han hecho investigaciones y quizás no sorprenda que el clima, el género, son áreas temáticas en las que las personas están interesadas, también paz y seguridad. Están tratando de identificar los motores, cómo se puede aprovechar las ciencias del comportamiento para mejorar el trabajo que se está desarrollando en estas áreas. Y por supuesto, barreras y cargas administrativas, la parte de la burocracia. Después hay otros temas transversales como la información incorrecta, ética, datos y orientación en ciencias del comportamiento. ¿Cómo elegimos proyectos? ¿Cómo elegimos el área en la que enfocarnos? Nosotros los hemos hecho y creo que han hecho algo parecido en Argentina a través de una revisión para ver cuáles son las áreas principales donde se puede implementar y después profundizar en esas áreas. Tenemos un equipo que trabaja sobre estos temas. Estamos empezando, queremos escuchar obviamente más sobre la experiencia del BID, de Argentina, cómo les ha ido a ustedes, pero trabajamos con estas cinco entidades, el programa mundial de alimentos, la FAO, con Hilo estamos trabajando en Argentina, la Organización Internacional del Trabajo, en temas que van desde la nutrición infantil, información incorrecta, desinformación y la reducción de la fricción en seguridad social. Esperamos que más colegas se unan al futuro. Así que nos pueden seguir en los links que voy a compartir con ustedes en breve. Si quieren saber qué estamos haciendo en cuanto a ciencias del comportamiento, pueden por supuesto leer la nota orientativa del secretario general, el informe sobre ciencias del comportamiento, la guía de profesionales. Se pueden unir al grupo de ciencias del comportamiento de la ONU. No tienen que ser de la ONU para formar parte de este grupo. Hay personas de gobiernos, de la academia, de organizaciones, quien sea. Todos están bienvenidos. Y también síganos en Twitter y en las redes sociales, sí, con estos arrobas. Les agradezco nuevamente a todos por sus logros en este año pasado. Esto no se ve en las agencias, en todo el mundo, así que quiero realmente felicitarlos y me interesaría mucho saber a dónde van a partir de ahora. Muchas gracias. Meli, muchísimas gracias por tu trabajo. La verdad es que, nada, nos quedarían un millón de cosas para preguntar. Bueno, hablando de preguntas, tenemos dos canales. Aquel que quiera hacer su pregunta por el chat del Zoom puede hacerlo. Y si no, pueden levantar la mano y podemos empezar a trabajar en ello, que nos queda un rato todavía como para seguir pensando juntos. Yo quería aprovechar la oportunidad también para... Bueno, y también antes de soplar la velita, tenemos nuestra torta acá, porque queremos aprovechar. Esto es un cumpleaños en serio, para nosotros es un evento importante. Sobre todo pensando que a todos los que nos gusta esto, parecía imposible que Argentina tuviera una unidad de estas. En el sur, no desarrollado, por decirlo de alguna manera. No hay muchas unidades de este tipo y haber conseguido el apoyo político y el apoyo académico y de práctica que nos han dado las organizaciones internacionales y el gobierno nacional, la verdad que es poco menos que un sueño para quienes nos gusta trabajar en estos temas. Quería agradecer dentro de esta serie de instituciones y personas que nos han ayudado al Consejo Económico y Social, pero sobre todo a María Carvallo, Marita Carvallo, que no pudo estar con nosotros, Ana María Lois y María Carmen Bataini, que han trabajado con nosotros en la selección de los inicialmente 100 proyectos que se presentaron, después de hacer una lista corta de 25 para que quedaran 10 seleccionados en esta convocatoria que hicimos con el apoyo del BID. Pero la unidad no solo trabaja con estos temas en los cuales estamos codo a codo desarrollando estos proyectos de la convocatoria, sino que también tenemos nuestros propios áreas de trabajo que junto con los gobiernos municipales y provinciales que estén interesados, estamos desarrollando. Porque vi gente que por allí no hemos tenido contacto y les pido que tanto por vía de las canales habituales de contacto como por la red argentina de ciencias de comportamiento que dirige Joaquín y que hemos puesto un link y lo vamos a... Le pido a Alejandra, por favor, que lo vuelva a reiterar ahora en el chat. Allí pueden inscribirse, pueden contactarse con nosotros y podemos pensar. He visto que hay gente de Tierra del Fuego, de Río Negro, con quien no hemos conversado y que por allí ellos tienen algo que nos pueda ayudar a pensar de cómo desarrollar proyectos juntos. Así que quería finalmente también, porque la vi por allí, estaba de Laida Barrera, que personifica al Behavioral Insight Teams, que es, como contaba hoy Florencia, el organismo nacional más prestigioso del mundo y con mayor antigüedad en trabajo de ciencia de comportamiento y que gracias a una colaboración con la Embajada del Reino Unido también nos ha dado su apoyo e incluso ahora estamos trabajando en Chaco con un experimento bastante masivo para reforzar los esfuerzos de las campañas de vacunación y agradecemos el apoyo institucional de Behavioral Insight Team. Entonces, yo creo que vos tenías una pregunta y también te cedo para que pueda dirigir un poco el interrogatorio, Fernando. Claro, gracias Iván. Sí, la idea es que entonces vayan compartiendo sus preguntas por el chat levantando la mano, así ya vamos ordenando. No, yo arranco con una primera pregunta para Florencia y para Mary, para cualquiera de las dos, que tiene que ver con el quehacer de las políticas públicas que vamos encontrando un poquito acá desde el trabajo de la unidad, que es cómo balancear el equilibrio entre evaluar, medir, desarrollar estudios de impacto que tengan las características de un estudio para ver si las cosas están funcionando, cómo están funcionando, para ver si lo que se hizo en otras partes funciona aquí. Y la realidad de las políticas públicas que a veces las condiciones para realizar un ensayo con todas las características que uno necesitaría para medir impacto no son viables. En algunas circunstancias encontramos esta situación de decir, bueno, podemos implementar ciencias del comportamiento directamente, hay ya un cúmulo de conocimientos que podemos considerar buenas prácticas y donde hay una evidencia donde podemos decir, esto se puede ya trasladar a la práctica de las políticas públicas sin necesidad de desarrollar un estudio de impacto, de medición, o todo debería pasar por el tamiz de los estudios. ¿Cuál es el equilibrio entre estudiar e implementar dentro de la realidad de las políticas públicas? Me gustaría escuchar la opinión de ambas en este sentido y después ya vamos avanzando con las preguntas del público. Perdón, este tema es porque también lidiamos con la urgencia. Es decir, tenemos que producir evidencia para que la unidad se muestre que sirve y por otro lado, pareciera estar en una suerte de contraposición con la rigurosidad del método de análisis. Entonces, este balance, por lo menos a nosotros nos cuesta pensar en muchos de los casos que nos presentan. En otros, pareciera muy lineal y que anda solo, digamos, con simplemente copiar la estructura argumental de otros países, andamos. Pero en otros nos cuesta pensar ese balance, sobre todo porque necesitamos producir resultados. Adelante. Si quieren, empiezo y después le dejo la palabra a Mary. Creo que es súper válido. En el banco nos pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Necesitamos desembolsar, ejecutar los préstamos y no sabemos a veces cómo puede funcionar si esto es algo replicado desde otro contexto. Creo que lamentablemente el ejemplo que di de Chile, de que lo que había funcionado en los Estados Unidos a escala enorme, también en Europa, no funcionó en Chile. O sea, decir que mandar mensajes de texto a los trabajadores aplicando reglas de las ciencias de la conducta conocidas, va a ser que luego se adhieran a estos esquemas de ahorro voluntario. Resulta que no. O sea, los chilenos son distintos de otras poblaciones. Y acá hay un libro, el del Weird Populations, las poblaciones blancas, en fin. Y ese es un problema, un problemón de las ciencias del comportamiento. Casi todos los estudios están hechos con poblaciones de países desarrollados, blancos, educados, etc. Entonces, ¿qué solución? ¿Qué estamos trabajando en el banco para salir de este brete? Como dice Fernando, le estamos llamando sprints a unas evaluaciones cortas y rápidas. Porque hacer la evaluación de impacto con la muestra y con todo lo que lo haría una cosa publicable, robusta, lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Pero empezar con una especie de piloto corto en la que podemos, de alguna manera, evaluar tres o cuatro mensajes y después escalar el mensaje que funcionó mejor en ese piloto, es lo que estamos tratando de implementar como una manera, y sobre todo en el contexto del COVID nos pasó, ¿no? ¿Cómo vamos a escalar rápidamente? Es lo que estamos tratando de usar como una manera de, no saltearnos la evaluación, porque realmente creemos que sin experimentar, sin testear, qué es lo que funciona, es difícil llevar las cosas a escala porque no sabemos qué es lo que va a funcionar o no. Muchísimas, Florencia, Mary. Mary, ¿tienes algo para decir? ¿De este tema? Sí, muchas gracias por los comentarios, Florencia. Es una parte fundamental, especialmente luego del COVID, cuando esperemos, pedimos que las ciencias de la conducta respondan rápidamente a los problemas. Brevemente, quiero decir así, que cuando hablamos del sistema, hablamos de los RCTs y también estamos analizando otros métodos. Estamos pensando en los experimentos, cómo utilizarlos en ciertas situaciones, cómo tener evidencia. Cuando no es posible testear, cuando no es posible evaluar, ahí es mucho más, es como más complejo en cómo asesoramos. Por eso estamos analizando una variedad de métodos y siempre que podemos tratamos de testear. La definición de las ciencias de la conducta es que debemos testear. Es fundamental el testeo para nosotros. Así que, bueno, es lo que les quería compartir. Excelente. Bueno, muchas gracias a ambas. Joaquín Navajas está allí con la mano levantada, así que te damos la palabra para que pueda hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias Iván también. Felicitaciones por el año de la unidad. Muchas gracias a las dos oradoras por las presentaciones. Aprovecho brevemente para recordar que está en el chat disponible el link para inscribirse en la red argentina de ciencias de comportamiento y políticas públicas, que es esta red que interactúa con la unidad, principalmente mediante encuentros mensuales que hacemos bajo temáticas diversas relacionadas con la ciencia del comportamiento. Pero mi pregunta iba directo a algo muy interesante que dijo Meri, que me quedé pensando en la importancia de involucrar al público en entender lo que es la ciencia del comportamiento para generar ese apoyo que es necesario para que puedan desarrollarse y florecer estas unidades de ciencia del comportamiento en distintos rincones del mundo. Entonces, ahí yo veo un posible quizás desafío a lograr eso, que es el propósito ya directamente paternalista que tiene la ciencia del comportamiento y cómo evitar o cómo hacer esa comunicación para evitar aparecer como manipuladores o que uno cambia el comportamiento de cómo mostrarse lo más transparentes, lo más éticos posibles y el balance entre aquello de decir, bueno, si decimos que las cosas funcionan demasiado bien, vamos a aparecer más manipuladores. Pero las cosas no funcionan tan bien, como bien explicaba Florencia, y de hecho los efectos son muy distintos y heterogéneos en distintas regiones y por eso hay que testearlos, como decía Fernando hace unos instantes. Entonces, ¿cómo resolvemos esta tensión entre comunicar efectivamente lo que tenemos que hacer y tratar de convencer a la mayor cantidad de gente de apoyar estas iniciativas? Para cualquiera de las dos, la verdad es que ambas podrían contestar. ¿Cómo describimos las ciencias del comportamiento? Cuando pensamos, no es que resolvemos todos los problemas, sino que actuamos cuidadosamente, tenemos discusiones, no queremos convencer, queremos pagar un precio. Lo que hacemos es planificamos la parte ética y lo que pensamos muchas veces es en el marco de las ciencias del comportamiento. Es lo que desarrollamos, aseguramos que lo que hacemos es ético, que tiene un propósito, que hay un medio para ayudar a comprender que no se trata de que la gente haga lo que nosotros queremos, sino alentarlos a que ellos hagan. Esto es como, son dos puntos que quería mencionar y diferenciar. Creo que la clave, Joaquín, es como explicar muy bien, como esto de que no es manipular la conducta, sino que siempre está la posibilidad de no tomar la conducta, de no hacer lo que el mensaje de texto te dice, hasta en los opt-out, opt-in de la donación de órganos, el ejemplo prototípico, el gobierno te lo pone como un opt-out, pero vos todavía podés hacer un opt-in, podés decir, no, no quiero donar con nosotros. Creo que cuando uno hace este tipo de intervenciones, y cuando se hace esta crítica del paternalismo, de querer manipular, creo que es importantísimo esto de que un natch no es una regulación, no es una prohibición. Se parece de alguna manera a los incentivos, o sea, si vos aumentas el precio, no consumís el tabaco. Si te ponen la imagen espantosa en los paquetitos de tabaco, sigue siendo tu opción, comprarlo o no. Creo que explicar esto bien es parte de la clave de lo que vos mencionás. Sí, sobre todo ya que brevemente, en algunos lugares donde nosotros encontramos alguna resistencia, sobre todo cuando se trata de chicos o estudiantes, hay un manual de la UNESCO sumamente útil de las reglas éticas que uno tiene que utilizar cuando trabaja con ciencia en comportamiento y menores o estudiantes o personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, eso quiere decir que uno no lo puede trabajar. Tiene que ser cuidadoso, obviamente. Tiene que tener cuidado con los datos, pero lo que nosotros alentamos a quienes interactúan con nosotros es a no cerrarse, a no tener este prejuicio de decir, bueno, no se puede ser paternalista en estos casos. Y la verdad que Naciones Unidas ha cumplido, sobre todo con esta guía ética de la UNESCO, un papel muy importante en darnos elementos para convencer, como dice Florencia. Les transmito, Florencia y Meri, una pregunta del chat que apunta a algo que mencionaron las dos en sus presentaciones, que tiene que ver con el tema de nutrición infantil. Hay una pregunta de cómo, qué intervenciones o qué desarrollos existen actualmente para abordar el tema de la obesidad infantil. Es un tema, por lo menos en nuestra región, sumamente importante. Desde la unidad, uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria tiene que ver con justamente promover alimentación más saludable en sectores vulnerables. Es uno de los proyectos seleccionados y convocados de los que estamos trabajando y que es de mucho interés para la unidad. Y nos gustaría escuchar también sus opiniones al respecto de qué contribuciones de la ciencia del comportamiento se han hecho para abordar este tema, o en qué temas vienen trabajando tanto del BID como Naciones Unidas en eso. Quizás empiezo brevemente, porque no es enorme la cantidad de cosas que hemos hecho. De hecho, una era un proyecto muy grande que teníamos en América Central, donde la obesidad infantil es altísima, particularmente por el tema de las bebidas azucaradas. Era un trabajo en las escuelas para poner bebederos de agua, que aunque cueste creerlo, en muchas escuelas todavía no hay unos bebederos de agua y están estos kioscos que venden las bebidas azucaradas. Y en centros deportivos. Había una evaluación que se iba a hacer de cómo iba a cambiar esto de poner bebederos de agua y agregarles a los niños como unos fitbits, pero no fitbits, sino como unas mediciones de la actividad física de los niños en la obesidad infantil detectada más desde el punto de la escuela. También está en el experimento de la convocatoria que tiene que ver con no aumentar el consumo de frutas y verduras en los niños. Pero la verdad que todavía no he visto un estudio enorme que muestre resultados, así que me encantaría saber si Mary tiene alguno y conoce alguno, porque son solo proyectos que habíamos empezado y todavía no largaron. Gracias por esas preguntas, Florencia. Y también estamos en una etapa muy temprana de nuestro trabajo. Tampoco tengo resultados para compartir. En Estados Unidos, sí, es un tema que toca la salud pública y otras áreas. Es un tema de interés en el que hay que trabajar muchísimo. Quizás esto no pasa en otras áreas de política. Nuestro trabajo puntual es en Armenia, con el gobierno de Armenia. se está tratando de ver la forma de implementar ciencias del comportamiento para la nutrición infantil. Pero no hemos profundizado, estamos todavía en una etapa de diagnóstico, así que no hay mucho que pueda compartir con ustedes en cuanto a los resultados. Sí, obviamente lo voy a hacer cuando estén disponibles. Yo había visto que estaba Pablo Mira ahí con la mano levantada, pero con algún problema de conexión, no sé si está por allí. Y aprovecho para que la vi también a la pasada Marita Carballo, que me había dicho que no podía venir, pero le agradezco enormemente que haya estado, porque para nosotros también, desde adentro, ha sido un soporte muy importante. Así que gracias, Marita, que te vi que estaba por ahí. Pablo, ¿escuchaste? Sí, dale, adelante. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, bueno, feliz cumpleaños para los involucrados, involucradas, directo o indirectamente con la unidad. Creo que la fecha es un momento propicio para charlar sobre la permanencia. Y creo que en relación con esto, uno no debería sentarse a esperar que esto siguiera por inercia, sino que uno tiene que de alguna manera trabajar para que eso suceda. Y hay un punto sobre el cual yo siempre insisto, así que discúlpenme por ser tan repetitivo, pero que tiene que ver con el contexto macroeconómico. Creo que, digamos, en este país ya hemos tenido muchas experiencias de circunstancias macroeconómicas, digamos, complejas, que han terminado por, de alguna manera, desarticular algunas oficinas, algunos organismos, y algunas iniciativas que eran sumamente positivas entre las que está, por supuesto, esta oficina. En ese sentido, creo la forma de contribuir podría ser que la oficina mantuviera su interés y su consideración por aquellos naches o aquellas, digamos, agendas de políticas que contribuya, de alguna manera, directa o indirecta, y en el corto plazo, a mejorar la macroeconomía, o por lo menos, a, digamos, contribuir a la sostenibilidad, en parte, digamos, por supuesto, para bien de todos los argentinos y argentinas, pero también, digamos, para tratar de sostener esta iniciativa tan importante. Gracias. Pablo, bueno, Pablo también es otro permanente soporte de la unidad, es economista y especialista en ciencia de comportamiento, de hecho, da materia de esto en el área de economía de la UBA, lo cual nos ayuda a la difusión, y la verdad que tenés razón, Pablo, en ese aspecto, de hecho, nosotros estamos tratando ahora de contratar un economista para tenerlo en nuestro, como vemos, somos muy pocos los que trabajamos, y está bien, me parece, y nos valemos de consultores que, bueno, que en general, con el apoyo del BID y de otros organismos internacionales, podemos ir contratando. Pero nuestra idea es avanzar con eso, porque no solo que hay mucha literatura, no solo que hay tres premios Nobel de economía vinculados a estos puntos, o mejor dicho, tres premios que se dieron, no premios Nobel de personas, porque en el último hubieron tres galardonados, o sea que podemos decir que hay más, pero sí tenemos que trabajar en eso, porque, bueno, el principal problema de la Argentina es el económico y claramente tenemos que colaborar con eso, y sí que hemos tenido como un sesgo de trabajar con otras cuestiones más sociales, más de salud, y está bien que lo marques porque nosotros lo vimos y estamos trabajando precisamente en estos días en ese punto. Y ahí en el chat vi también que estaba Hugo Zamora de la Federación Odontológica, no sé si argentina, de la provincia de Buenos Aires, que nos pregunta el tema de odontología y claramente, por ejemplo, el cepillado de dientes es una conducta, no he visto no he visto tema, no he visto desarrollo de ciencia de comportamiento en ese aspecto, pero sí de otros hábitos de higiene y me parece que si la Federación se contacta con nosotros podemos pensar porque es un gran lugar para trabajar y me parece que es un target perfecto para lo que nosotros hacemos. Así que desde ya disposición para trabajar con ustedes que conocen el territorio, conocen la boca de los argentinos, nosotros podemos ayudar con alguna herramienta. Así que bueno, nada, eso es lo que me quedaba en el chat y ahí está Gastón. Hola Gastón, escuchamos con tu pregunta. Hola, buenos días a todos, a todas y feliz cumpleaños a la unidad de comportamiento, felicitaciones también a las habladoras, un placer estar acá. Voy a ir con una pregunta muy más llana Iván, a ver si podemos recoger algunas experiencias de Mary y de Florencia y ustedes también, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos que tienen las intervenciones en muchos lugares es que nosotros o esta comunidad estamos muy acostumbrados a entender los sesgos, el diseño de los programas y demás. Y como decía Florencia, muchas veces depende de cambiar un formato, ajustar un tamaño de letra y ese tipo de cosas. Pero nosotros, al mismo tiempo, no estamos tan acostumbrados a trabajar con equipos de comunicación, de creatividad, de diseño, que nos llevan a esa idea, no nos cae tan natural. Nuestro hustle, hablando del lenguaje a veces, o por lo menos hablo más a título personal, es cómo cubrir esa parte de una manera y no sé si es in-house, o hay diseñadores especializados en behavioral. Entonces, escuchar cómo Mary en UN, o los proyectos que ve, o en estos sprints de Florencia, están aproximándose a este tema, y cómo dejar un guía de cómo hacer esto y que aprendizaje para esta comunidad en la Argentina nos puede ayudar, creo, a quienes trabajamos en esto a mudarnos hacia adelante. Mary, ¿Quieres empezar? Mary, ¿Quieres comenzar tú? ¿Voy yo primero? Bien. En primer lugar, bueno, hay ya un campo que se llama diseño conductual, ¿sí? Si hacen una búsqueda profunda lo van a encontrar. en Naciones Unidas, yo trabajo con las comunidades de innovación, con lo cual tenemos diseñadores en Naciones Unidas, tenemos especialistas en datos, tenemos científicos conductuales y colaboramos juntos de la mejor manera posible. Así que hay distintos sets de habilidades que colaboran cada vez más y hay métodos que se están desarrollando justamente teniendo en cuenta la combinación entre diseño conductual y ciencias del comportamiento. Hay mucho de esto, no es mi área de especialización, ¿sí? Pero trabajo en forma rutinaria con expertos en comunicación. No tengo una respuesta clara, pero sí les puedo decir que es un muy buen punto el que planteó Gastón. Quizás solamente agregar que algo que funciona mucho, Gastón, es como esto de los Facebook A-B testing, que lo estamos probando y esto es trabajo en colaboración, sí, con diseñadores, con gente que trabaja con las redes. Entonces, por ejemplo, la campaña de vacunación COVID la hacíamos un color versus otro, la agente comunitaria de salud con una ropa de agente comunitaria de salud versus con una ropa de civil. Entonces, con este A-B testing te vas dando cuenta cuál de los dos funciona mejor. Creo que el BIT también ha trabajado en eso, pero sí, claro, involucra unirte a un equipo de diseñadores y de gente que sepa de esas cosas que es muy útil. Ya que estamos, comento una intimidad que no saldrá de las 200 personas que estamos acá, que es que nosotros habíamos pensado en lanzar una página nueva para este aniversario y estuvimos trabajando con nuestra gente, con María Eugenia López y con Facundo Álvarez, Facundo Gato y la Caja me sale, en pensar cosas innovadoras. Entonces, estuvimos trabajando un tiempo largo. Trabajamos, le pasamos nuestras innovaciones con algún contenido behavioral a la página institucional para que la cuelguen. Entonces, cuando nos reunimos dijeron, no, esto no se puede. Digo, ¿cómo no se puede? Dicen, no, porque esto es una página institucional, no comercial. A ver, la comunicación es una, si le funciona a los que hacen cuestiones comerciales, no tiene que funcionar a nosotros, tener otra visión. Es sinónimo de aburrido institucional. Y digo, lo hago mea culpa porque trabajé en organizaciones gubernamentales, alguna muy aburrida y no muy querida recaudando impuestos, digamos. Entonces, me hice mea culpa también. O sea, bueno, ¿cómo no se adecua cuando es el Estado, el Estado no innova, es institucional y por definición pareciera que sea aburrido? Cambiar este paradigma no nos va a ser fácil, pero claro que tenemos mucho que aprender del sector privado en eso y lo que no quisimos es presentar una página tradicional porque estaría en contra de lo que nosotros mismos proponamos si fuera una página clásica. Bueno, nada, ya se nos termina el horario, tenemos la torta que no le vamos a poder convidar pero que lo vamos a hacer partícipe virtual de esto y el esfuerzo que han hecho que haya habido en un momento 220 personas cuando estamos todos agotados de webinar es una cosa que charlamos con Florencia. Ya uno no quiere saber nada o con Mery que Mery tuvo a cargo de organizar la semana de Ciencia y Comportamiento para las Naciones Unidas. Lograr convocar gente es muy difícil y que nosotros hemos obtenido en vivo 215 personas o 220 es una gran alegría y vemos como una suerte de... Lo vamos a tomar como un respaldo de que sigamos trabajando y abrir una vía de comunicación quizá más abierta de la que tenemos. La Red Argentina de Ciencia de Comportamiento es ese lugar donde podemos tomar contacto y podemos pensar cómo interactuar. Hoy, a la pasada, salió ese tema de la ontología que es sumamente interesante y con el aporte de todos los que están del otro lado de la pantalla nos ayuda mucho a refrescar ideas, a ver que hay una literatura internacional y ver cómo lo podemos aplicar. No sé, Fernando, si vos... No, simplemente agradecer a quienes han dado todo el apoyo para seguir trabajando y que esperamos seguir para el año que viene poder ya presentar otro aniversario, un segundo aniversario y con ya tal vez más resultados que es lo que estamos trabajando en este momento. Este primer aniversario, como hablamos a veces con Iván, ha sido un año de sembrar, básicamente, un año de estar construyendo la unidad, construir los vínculos con la unidad, lanzar y poner en marcha los proyectos que están ahora en curso y esperamos... Y lograr una comunidad de práctica también. Armarlo. Que no seamos solamente desde el Estado sino que desde la sociedad civil podamos interactuar y podamos trabajar en conjunto. Creo que ese fue el trabajo del año. Junto con la red que dirige Joaquín que forma parte de este entramado que da soporte a la unidad, los consultores que están trabajando, la convocatoria y esperamos que todo esto dé frutos y que el año que viene podamos compartir los resultados de todo este trabajo que sea el año de cosecha después de este año de sembrar. Así que estamos contentos y nada más. Y aparte vemos que no solo las unidades privadas bueno las universidades privadas perdón como Ditela o San Andrés que lo vimos ahí en el chat y Gastón o Joaquín trabajan allí sino que muchas universidades públicas también se están acercando. yo no puedo menos que sacar pecho por mi universidad de Bahía Blanca la Universidad Nacional del Sur tiene hace mucho tiempo un área de trabajo de ciencia de comportamiento y bueno nos falta dar ese paso como muchos en el país de ir desde la elaboración teórica al testeo en el territorio pero creo que la unidad puede ayudar a todas las universidades que vimos que están presentes a dar ese paso así que cuenten con nosotros seguimos trabajando y Florencia y Mary muchísimas gracias no sé si quieren dar una última palabra Flor para para cerrar No, de nuevo felicitaciones coman esa torta me voy a comer una yo acá también en el nombre de ustedes ya que estamos cualquier excusa pero no felicidades y realmente muy interesante la charla me hago eco de las palabras de Florencia lo felicito no es nada simple es excelente el trabajo que están haciendo o sea que felicitaciones y sigamos por más bueno muchas gracias y el próximo cumpleaños podamos mostrar resultados y la cosecha de lo que estamos tratando de sembrar hoy ya muchísimas gracias a todos por estar han sido muy amables en este sobrecarga de zoomes y webinares que se hayan tomado el tiempo para estar acá muchísimas gracias en este sobrecarga Gracias.